Tenemos como última noticia del Bloque Nacional, materia cultural, presidente, y es que durante este fin de semana se llevó a cabo la clausura del festival, o mejor dicho, de la segunda edición del Festival Internacional de Teatro Progresista, y lo vemos como lo publica el ministro Ernesto Villegas, ministro del Poder Coocular para la Cultura. Dice, segundo año consecutivo, con la consigna del Cantor del Pueblo, justamente a la primera, que sirvió de inspiración al Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2023, y quisiera mostrar, presidente, un video balance de lo que fue esta segunda edición del Festival Internacional de Teatro Progresista. En el año 2022 se hizo el primer Festival Internacional de Teatro Progresista. En 2023, el festival se ha convertido en espacio para la visibilización de las artes escénicas, comprometidas con las más nobles causas de la humanidad. 17 países participantes, 130 obras teatrales, 107 nacionales, 23 internacionales, 343 funciones, 59 salas a nivel nacional, 23 estados incorporados más el distrito capital, 69 parroquias a nivel nacional, 50 eventos especiales y de formación, Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2023, que sea humana la humanidad. que sea humana la humanidad. Maduro más. Bueno, ha sido espectacular. Como mostraba este video que nos presenta María Antonieta, de verdad, el Festival Internacional de Teatro Progresista, se convirtió en un gran festival mundial. cantidad de obras, cantidad de teatros, cantidad de público, que tiene acceso a la cultura más bella y de calidad, que pueda tenerse acceso en Venezuela o en el mundo, los grupos que vinieron de distintos países de América Latina, del Caribe, y un poco más allá. Espectacular. Espectacular, de verdad. Deja un saldo muy positivo. Y es el segundo festival. El primero fue el año pasado. Imagínense ustedes ya el tercero. Próximo año 2024. ¿Ah? Festival Internacional de Teatro Progresista 2024, Venezuela. Eso va a ser a casa llena. Hermosísimo. Aquí está. Hemos invitado al ministro Ernesto Villegas, artífice de esta maravilla. Ernestico Villegas, el pequeño, el Benjamín de los Poljap. Y además tenemos invitados, actrices, actores, directores. Vamos a hablar un rato sobre esto. Vamos a hablar aquí en medio de redes y paredes. ¿Qué me dices, Ernesto? Adelante. Buenas tardes, presidente. Buenas noches. Bueno, muy contento, de verdad. Usted aprobó este segundo festival en el marco de las celebraciones de los 200 años de la batalla naval del lago de Maracaibo. Así como el primer festival el año pasado lo aprobó en el marco de los 200 años de la batalla de Carabobo. De modo pues que el festival tiene dos motivaciones. Una, dada por el contexto en que es convocado, la defensa de la soberanía, de nuestra independencia, y el lema que toma de Alí Primera, que sea humana la humanidad. Y eso nos ha permitido, además de la caracterización de un festival de teatro progresista, incluir una amplia convocatoria. Tiene, por supuesto, un eje bolivariano, como nosotros nos definimos en Venezuela, pero está abierto a fuerzas que se reúnen alrededor de ese concepto en disputa, que es la palabra progresista, y que permitió que vinieran aquí propuestas desde Burkina Faso, desde Egipto, Italia, España, México, Argentina, Bolivia, Cuba, Portugal, Colombia, Perú, Ecuador, España, Chile, Uruguay, Rusia, y que permitió también, presidente, que en Venezuela exhibiera su propio músculo en las artes escénicas. Nosotros hemos tenido en los últimos 11 días, se dice rápido, 1555 artistas en escena, de 128 agrupaciones participantes, 106 de ellas nacionales y 22 internacionales. Hemos estado en 23 estados del país, además de Caracas. En todos los estados ha habido al menos una actividad. En nuestra programación, presidente, era prácticamente imposible atender completa la grilla ofrecida en todos los espacios. Ha permitido además este festival que giren nuestras agrupaciones regionales por dentro de la propia Venezuela. Nuestros hermanos de la Compañía Regional de Teatro de Portuguesa, por ejemplo, se presentan en Carabobo, los de Mérida se presentan en Bolívar, los de Bolívar se presentan en Yaracuy, y así ha permitido entonces una cohesión de las artes escénicas venezolanas que se prepara ahora, como usted lo ha dicho, para la edición del 2024, que tenemos un paraguas muy importante, que es el Bicentenario de la Batalla de Ayacucho. Así que estamos ya, ¿verdad, Carlos Arroyo? Aquí tenemos, entre nuestros invitados, como usted ya había dicho, una serie de artistas responsables, reales de esta convocatoria. Tuvimos como país invitado de honor este año a México, que nos trajo unas obras extraordinarias. Hemos estado muy felices de poder contar con el apoyo de Vivian Martínez Tavares, de la Casa de las Américas de Cuba, que nos ha, digamos, ayudado en la curaduría del festival, y de tener, estamos muy orgullosos de tener entre nosotros a Aníbal Grun. Aníbal Grun está aquí, es un director, actor de teatro, nacido en lugares lejanos de aquí, pero que es más venezolano que el café con leche, pues, ¿no? Aníbal... De la reina Pepiá. Exactamente. Aníbal formó parte del equipo de Carlos Jiménez con el histórico Festival de Teatro de Caracas. Y esa experticia le sirvió para armar la compleja grilla de este festival. Así que este no es un festival que... ¿En cuántos estados tuvo el festival? Recuérdame. 23 estados más el distrito capital. O sea, las 24 entidades federales. Todos los estados. ¿Y en cuántas salas de teatro? Tengo aquí la chuleta, señor presidente. Bueno, ¿cómo hacerla? Son 343 funciones nacionales e internacionales, 57 eventos especiales, 59 salas a nivel nacional, 23 estados del país más el distrito capital, 69 parroquias. Esto es muy importante porque con los compañeros de Misión Cultura hemos desarrollado un eje comunitario de las actividades teatrales, de modo que no se circunscribió a las salas de teatro en espacios públicos. Por ejemplo, en el Guaguancó de Colores, aquí en San Agustín, fue uno de los espacios habilitados. Ahí hicimos una hermosa presentación de cierre con la Compañía Nacional de Danza. Tenemos también 30 espectáculos dirigidos por mujeres, por esta perspectiva de género que muy bien señalaba nuestra querida vicepresidenta de Ciencia y Tecnología e Innovación. 25 espectáculos dirigidos al público infantil. Una cosa muy bonita. Tuvimos el eje infantil instalado en la casona cultural Aquiles Nazoa. Allí dejamos instalado el Rincón del Gallo Pinto en homenaje a Carlos Miranda, un gran titilitero venezolano. Y allí desfilaron en la carpa de circo que se instaló una cantidad de agrupaciones de distintas índoles. Es impresionante, presidente, la cantidad de hombres y mujeres que se dedican al teatro en Venezuela. Por encima de las dificultades y de las, digamos, circunstancias que nos han tocado vivir en estos tiempos, de bloqueo, de persecución económica, ha habido el ejemplo de hombres y mujeres que se han abrazado a las artes como una manera de realización personal más allá de las retribuciones materiales. Es impresionante, de verdad, cómo ellos clamaban cuando la pandemia, porque abriéramos los teatros, la vicepresidenta Delcy Rodríguez es testigo de cómo yo me hacía eco de esas solicitudes insistentes. Aquí está Francis Rueda, una de sus lideresas en cuanto a la reapertura de los teatros. Porque debemos decir que los teatristas o teatreros fueron los primeros en hacerse a un lado cuando la pandemia. Ellos llegaron a la conclusión de que era preferible preservar la vida, obviamente, que insistir en el derecho al ejercicio de los derechos culturales o del ejercicio del derecho al trabajo. Pero hubo un momento en que ya clamaban por un equilibrio, porque la vida sin el arte no es vida. La vida tiene que tener un apellido y por eso es muy aliprimerista el lema. La vida es vida humana y para ser vida humana la salud no solamente puede ser corporal, física, tiene que ser también espiritual. Y por eso el retorno de las artes escénicas venezolanas y del mundo en este segundo Festival Internacional de Teatro Progresista de Venezuela 2023 es una gran noticia para la vida. Es un festival dedicado a la vida humana. Yo quiero rendirle homenaje, tributo al maestro Franklin Tobar, que en medio del festival pasó a la eternidad. Él es el líder de la ruta histórica Caminos de Libertad del gobierno del Distrito Capital. Fue una noticia en fausta, pero sabemos que desde la eternidad está contento con el resultado de este festival y apostándole todo. El movimiento de teatro César Rengifo, creado por usted, presidente, está preparándose para unos estrenos ahora. No cesa la actividad de las artes escénicas con el festival, todo lo contrario. Es un aliciente, un acicate para avanzar en el camino de la escenificación, del debate sobre el teatro con el cual nos narramos. Eso es muy importante, presidente, porque el relato de nuestro tiempo lo construimos desde nuestro propio país, desde nuestra propia especificidad. Aquí se han montado obras de los clásicos. Mr. Hamlet es una de ellas, pero todas ellas construidas a partir de nuestra visión del mundo. Nuestra creación en el campo de las artes escénicas es muy potente. Nosotros tenemos entre los hombres de las artes venezolanas el papel destacado de César Rengifo, quien usted escogió para darle nombre al movimiento de teatro infantil y juvenil. Y eso marca una impronta. Los mismos hombres como Gilberto Pinto que dejaron su huella en la creación del teatro venezolano y de los que están aquí presentes, ahí están nada más y nada menos que Costas Palamides, quien tiene también nombre y apellido griego, pero también es más venezolano que el dulce tres leches. Así que bueno, estamos muy contentos, estamos muy esperanzados, presidente, además de lo que esto va a significar en encuentros existenciales. Usted sabe que en algún momento José Ignacio Cabruja, Román Chalbó, Francis Rueda, Aura Rivas, fueron niños, ¿verdad? Y en algún momento... ¿Tú y yo también? Usted y yo también, ciertamente. Hace cada vez más tiempo de eso. Pero en algún momento hubo alguien que nos tomó de la mano y nos llevó y nos sentó en una obra de teatro. A mí me llevaron al Teatro del Chichón, por ejemplo, con Armando Caría que está cumpliendo 50 años de vida artística, ¿no? Y eso para algunos seres es un encuentro existencial porque es el encuentro con una vocación de esa casualidad de haber tomado a esos niños y haberlos llevado al teatro. Nacieron José Ignacio Cabruja, Román Chalbó, Aníbal Grun, Francis Rueda. Y estoy seguro, presidente, de que los futuros dramaturgos, productores, actores, vestuaristas, maquilladores, luminitos, fueron al teatro en este segundo Festival Internacional de Teatro Progresista. La cuna de dramaturgos. Correctamente. Bueno, está inspirado. Ernesto Villegas, está inspirado. Yo le dejé que le diera, pues, que acelerara. Aquí tenemos, vamos a darle conversaditos, pues, a Carlos Arroyo, director del Festival Internacional y de la Compañía Nacional y de la Compañía Nacional de Teatro. A Aníbal Grun, que se llama Aníbal Enrique García Belardinelli. ¿Ah? A Ariana Isabel León Mesa, que fue imagen de la promoción del Festival Internacional. a la primera actriz, Francis Rueda y a Costa Palamide. Vamos a darle la palabra primero a Francis Rueda, primero a las mujeres. ¿Ah? ¿Qué nos cuenta de la experiencia de este festival? Francis, bienvenida. Hola, Presidente. Gracias, Ernesto Villegas, por recordar a Gilberto Pinto, quien fue un hombre que dio mucho acá con su dramaturgia, fue pedagogo, investigador. Gracias, Ernesto. Bueno, Presidente, este festival fue grandioso, realmente. El del año pasado fue muy bueno, pero este fue grandioso. Y, ¿sabe? Una de las cosas más importantes es estar en la cola de cada espectáculo y ver a gente joven revisando la grilla para saber a dónde iban. Vamos a ver este espectáculo, vamos a ver este espectáculo, vamos al otro. Porque es divino, es un día completo que usted va organizando toda esa actividad. Y había mucha gente joven, pero ávida, de verdad ávida. Y el teatro, para mí, y yo creo que para todos nosotros, es transformador, un transformador es un hecho social, yo no lo consigo de otra manera. Y es maravilloso porque de repente hay gente que por primera vez va al teatro y sale movido, sale golpeado, sale feliz de una función y ya le dice a otra persona para ir y eso va transformando poco a poco. Por eso yo considero que el teatro es importante, es una materia importante para las escuelas, siempre lo he dicho, presidente, y tenemos que hacer un esfuerzo para eso, es un transformador. Este festival fue maravilloso, fue un abrazo único entre todos los artistas, fue bellísimo, de verdad, una experiencia gratificante y yo felicito a todos los organizadores, a todos, la gente de teatro que se dedicó a esta organización sin dormir, a veces sin comer, pero ahí está el resultado, un resultado único y espero que el año que viene, espero no, sé que va a ser mejor y así, una experiencia única. Y así será, gracias, Francis. Toma nota, Gabriela, Gabriela, toma nota ahí de tu agenda de trabajo como vicepresidente de ciencia, tecnología, educación y salud y vamos a impulsar con más fuerza el teatro en las escuelas, en los liceos, ese es el sentido cuando fundé, dimos aquel paso bonito de fundar el movimiento infantil y juvenil de teatro de Venezuela, César Regif, que ha venido creciendo, yo lo fundé tomando el ejemplo del maestro Abreu en la música, con el mismo espíritu de masificar entre niños, niñas y jóvenes el teatro, porque el teatro te resume diversas expresiones de la cultura, la poesía, la literatura, la plástica, la música, la historia, todo, todo, y como dice Francia y dice Ernesto, el teatro lo toca uno, lo toca para siempre, así que bueno, yo quisiera ver Carlos Arroyo, tú como director del festival, ¿cómo te sentiste? ¿qué puedes compartirnos sobre el festival? Saludos presidente, realmente muy contento, muy contento de haber cumplido la tarea, muy contento de haber hecho el trabajo, creo que un equipo humano de más de 300 mujeres y hombres del teatro venezolano se dedicaron a organizar este hermoso evento, que tuvo la presencia de 16 países, 17 con Venezuela, que tuvo la posibilidad de hacer un circuito nacional que abarcara los 23 estados y la ciudad de Caracas, que tuvo la construcción de los ejes de formación y eventos especiales en los cuales hubo exposiciones hermosísimas, como la de Miguel Gracia, un gran fotógrafo venezolano que durante más de 50 años registró la danza y el teatro en Venezuela, que tuvo la oportunidad de hacer la exposición de 32 fotografías de Constantin a través de la Embajada de Rusia, con la posibilidad de girarla por todo el país. Así que fue un festival muy hermoso, muy grande, muy importante, que dio la ventaja de decir que tenemos un teatro vivo en Venezuela, que más de 280 propuestas artísticas se presentaron con la intención de sumarse a un gran movimiento hotel en Venezuela. Pero lo más importante, presidente, es que volvimos a decir al mundo, a América Latina y al mundo, que tenemos un país que lucha por el amor y por la paz y que hace un gesto precioso al hacer un festival internacional de teatro en Venezuela. Así es, gesto hermoso, pues, le agradezco mucho. También quisiera escuchar la opinión de Aníbal Grun, que ha vivido todas estas experiencias del festival internacional de Caracas y ahora de este festival internacional de teatro progresista. Bienvenido. Buenas noches, presidente, muchas gracias por permitirnos expresarnos aquí en su programa. Yo, desde el año 1981, estoy programando los festivales internacionales de Caracas y de Venezuela. Cuando digo y de Venezuela es porque ayudó mucho al señor Carlos Arroyo en el festival de teatro occidente también. Es un trabajo arduo, es difícil, pero es hermoso. La satisfacción cuando uno termina de organizar la grilla y la ve completa y se quedó. O también las amarguras cuando a última hora viene el señor Carlos Arroyo y te dice mira, este espectáculo no puede ir aquí, tiene que ir aquí. Y uno empieza a darse un golpe en la cabeza y a decir, bueno, pero ahí vamos. Eso es lo que nos une, eso es lo que nos hace hermosos a todos. Gracias. Yo pienso que, como dicen mi compañera Francis y Carlos, lo mismo dice el ministro Villegas, este festival fue superior al del año pasado y así seguiremos creciendo porque, insisto, vamos a volver a ser, como fue el Festival Internacional de Teatro de Caracas, el festival más importante de Latinoamérica y lo decreto. ¡Cúmplase! ¡Cúmplase el decreto! Y así va a ser, estoy seguro. ¡El nombre es suyo! ¡Lo decreto el nombre es suyo! ¡Claro que sí! ¡Ya! ¡Públiquese y ejecútese! ¡Gracias, presidente! De verdad que es maravilloso, ¿no? Y sembrar el teatro en la juventud, en los niños, en las niñas, bueno, disfrutar el teatro en sus múltiples formas de expresión. Aquí tenemos también a un director de teatro consagrado, Costa Palamides. ¿Qué me cuesta, Costa? Buenas noches, señor presidente. Bueno, yo quisiera decirle que el legado del festival, especialmente a través de los grupos internacionales que agradecieron el estar presentes y agradecieron a Venezuela por resistir, por seguir luchando por la verdad, por la paz, por la justicia social. Todos los artistas que estuvieron en los conversatorios con los grupos internacionales, lo único que hacían es, al final de la conversación, es agradecerle y agradecer al pueblo de Venezuela por estar contribuyendo a la paz internacional, a abrir y acabar con muchas fronteras y por supuesto por eliminar todas las injusticias y los obstáculos y las contiendas que contra Venezuela se han hecho. Las hemos vencido y lo vimos en este festival internacional de teatro progresista, presidente. Gracias Costa, vale. Así es. Un pueblo heroico que lo único que aspira es la paz. Son cosas que están todos los días en la vida de uno. La paz, la paz social, la paz política, la paz espiritual, la paz cultural, para el disfrute de la vida, para el disfrute de nuestra tierra, de nuestra gente y el amor, sembrar el amor y aprender a la reconciliación, aprender a reconciliarse, a reencontrarse, a tolerarse. ¿Podrá un mundo de odio, de intolerancia hacernos más felices? Pregunto yo, a ustedes que me ven, un mundo de odio, que nos odiemos unos contra otros, de intolerancia, que yo no soporte nada de lo que tú digas ni tú atiendas nada de lo que yo diga. ¿Hacia dónde nos conduciría? ¿Ah? Hacia la violencia, hacia el enfrentamiento, hacia la infelicidad, hacia la amargura. Sería el mundo de la amargura, de la intolerancia, del odio. ¿No? Venezuela no puede tomar ese camino de nuevo, más nunca en la vida. Nosotros lo hemos superado varias veces, los intentos de imponernos el discurso del odio, de la intolerancia. ¿Para qué? Para imponerle a Venezuela la guerra de perros y que seamos, así la llaman, es feo, el nombre es feísimo. No sé si habrá una obra de teatro que se llame así, guerra de perros. Así la llaman. Es el concepto que le dio el Pentágono a un esquema que utilizan en muchos países. Siembran el odio a través de una gente, de un grupo contra otro, se exacerba el odio y la intolerancia y terminan enfrentados los con nacionales del mismo país, destruyendo el país para que vengan los salvadores externos a intervenir, a tutelar, a mandar. Nos lo han aplicado ese método varias veces. No dejemos más nunca que nos lo apliquen. Es una alerta que yo hago y una de las vacunas más grandes que tenemos para sembrar valores, amor, reflexión, capacidad de sentimiento y espiritual es la cultura y particularmente el teatro. Es la vacuna más grande para sembrar valores en niños, niñas y jóvenes. Y por eso tenemos aquí una actriz joven, Ariana Isabel León Mesa. Ariana, ¿qué me cuentas de tu experiencia en este festival? Buenas noches, presidente. Muchas gracias. Bueno, muy contenta de poder compartir con tantos maestros venezolanos en lo que es la organización de este festival. Me siento muy honrada y nos sentimos ahora con Guayabo de que estos 11 días han terminado. Fueron 11 días de... ¿Puedo repetirlo? Por supuesto que sí. Fueron 11 días de carreras por toda Caracas viendo espectáculos de distintas agrupaciones nacionales e internacionales que han puesto en el escenario la carne y la sangre para mostrarle al público venezolano de que estamos hechos, ¿no? Nuestros pueblos latinoamericanos, nuestro pueblo venezolano. Estamos contentos de haber podido romper esa barrera internacional que había en la cultura. Ha sido un festival que ha logrado unir a estos países y estoy muy segura que de este festival saldrán muchas agrupaciones venezolanas a presentar lo que es Venezuela, lo que es nuestra cultura y nuestra identidad en otros escenarios. Cultura, teatro y juventud. Excelente. Arianna. Arianna Isabel.